No te las des de rudo conmigo, niño Se ganó Buen trabajo, señoritas Anótenle en la cuenta otros 500 dólares de limonadas Estás muerto Bueno, primero que vamos a hacer es revisar Cómo podemos fortalecernos antes de ingresar De consumibles, pues crear antídotos o qué sé yo Este porque no puedo, porque me faltan macarrones Antídoto enriquecido Miro entonces lo que es la... Los artefactos a ver qué podemos equipar Tengo algo nuevo que me sube, que es salud Me baja un poco de músculo Me sube un poquito de salud Salud, suena bien Y tú allí, ¿qué hace? A ver, estoy ahí Tú allí me baja salud y me sube inteligencia Ok, ¿y este otro cuál es? Este me sube algo de fuerza Comparado con cómo estoy ahorita, bueno No, no quiero que me hagan fuerza Porque ni te puedo dejarles duro Este me sube fuerza Respecto a este, no No, así que este lo dejo igual Este 58 No lo puedo cambiar por lo más grande Perdón, esto es nuevo Bueno, pues está complicado Y este otro Este sí puedo cambiar por lo más grande De 58 Y que me cae, que me hace de 58 Me sube más en todos Solamente me bajan daño en combo De derribo Me lo hago de 70 puntos Pero me sube muchos otros Ahora este, está a 72 No tomaría ningún otro No, ninguno que me agregue valor De pronto este No, me baja todo Me sube algunas cosas mil más Así que no Y en este otro Tenemos como opciones al menos No hace menos 24 No, no hace bien No, no cambio Esto no conviene Sin embargo me dice Que me falta dar un combo No me falta poner un ítem No debe ser Acá no es Acá sí, pero es de 40 No, nada significativo Inventario No veo como prepararme mejor para esto Así que toca a pulso Vamos a cambiar de estrategia A ver qué se me ocurre Hola, bienvenido Pasitas, amor ¿Me está para uno? Ahí está el niño El que le dio una paliza Por su mercedes Este niño vino a recuperar La tarjeta de crédito de mi papá Ladronas pechugonas Nos diste la tarjeta Cuando quisiste entrar A la arena de lucha Mentira Yo quería irme ¿Por qué dijiste Aguarde Buscar a la tarjeta de crédito De mi papá No se dará cuenta De que no la... Así que next Bueno, a ver si alcanzamos A comenzar a entrar Estas pasitas Gracias Sabes, los demás clientes Son unos perdedores Pero tú pareces genial Guau, guau ¿En serio? Claro que sí, cariño Chicos, ya conectar a mi novia No se entrevan a ponerle una mano encima Qué rápido fue eso Buena jugareta del tiempo, oráculo Bien, los huevos Chicos, no se metan con el amor de mi vida Descárgate nuevo Oye, oye ¿Por qué le dejes a estas señoras en paz, niño? No No molesten más a las chicas Es que estos que tienen un montón de durías son muy difíciles Eso va a dejar unas marcas geniales Creo que me convence que les va a darles duro a todas Aquí voy Así que tal vez una invocación Que me salvaría Este para comenzar a darles a estas De una vez ¡Viene hacia nosotros! Y su bombazo Vaya, se fue bastante rudo ¿Están todos bien? Genial Vete a la mierda ¿Vinieron por una paliza? Ya mismo marcho a esa orden Oráculo está algo muerto ¿Me mató? Le chuparé la sangre, chico ¿Y si hago acá la invocación de este loco poderoso? No Me invocé y no me fijé dónde va a quedar la bomba Me ha sido tapar la bomba ¡Ah, no! O sea, lo esperecé ¡Suelten bombas! ¡Casi! ¡Casi! Me encargaré de estos pervertidos. ¡Ya te lo esperabas! Un nuevo juego en esta tecnología que maten más rápidamente. ¡Láceres en línea! ¿Qué otras opciones tengo con estos locos? No hay seis, que invoca a Moises para revivir. Tu poder oírlos a casi a todos. Menos a este loco. A casi a los rey de los dos. ¿Están listos para un milagro? Palabra de Esca, Julio. Mientras tanto, en el Salón de los Mejores Amigos. Condone toda deuda y libere a los esclavos. ¡Prepárense! Y no ríe a ninguno porque, obviamente, tampoco se trataba de eso. A ver este, ¿qué puedo hacer? Con esto le puedo dar... En línea de ninguno. Esto no va a debilitar, pero debería debilitar en el Salón más fuerte que es a él. ¡Mongan esto en su cunscachram! Bueno, entonces, ¿puedo darle a ese o a esas? Con este muere esa, con este este no muere. Así que, este es el Cometo y me conviene. ¡Ahora sí que vas a ver! Y yo que pensaba que las cometas eran estúpidas. ¡Me alegro que cambie su opinión, Super Craig! ¿Quién dijo que cambie? ¡Mi turno! Y el turno es para comenzar a revivir a nuestros amigos. Entonces, lo primero que vamos a revivir es a mí. Ustedes me metieron en esto y siempre soy yo el que los rescata. No te mueras, nuevo. No, no tengo que alimentar al nuevo. Ahora voy con esto, que inicie el objetivo de ganar de energía. Vamos a ver si me sirve. Ah, me enamoré, aquí no era. ¿Cuándo se puso de moda quemar a las pasitas? ¿Quién le va a pegar aquí? ¡Eh, mi turno, bueno! Ahí puedo salir de esta pasita. ¡Cuño, amigos, son lo máximo! Ahora sale falta el gordo. Buenas noticias, me toca a mí. ¡Golpe del megapuño! Ponle mi nombre a la placa que te van a poner en el cráneo. ¡Dale suro nuevo! Ese es un candidato a ataque psíquico. ¿Eh? ¿Qué rajo? Voy a hacerte mierda por eso. ¿Ese me mató? ¡Te saltaron! ¿A quién hay que quemar? Bueno, no podría ser mejor. Puedo proteger a mi objetivo principal. La de la vez de Lucerna o toca protección a un compañero de equipo. Pues, lo más importante que es tan yo. Ah, mía. No alcanzo. Entonces, tal vez de atraerlo y sanearlo. Alguien que me despierte cuando sea mi turno. Aunque sí. Muy bien, tengo que atraviesar mi área a este otro. ¡Disfrútalo! Gracias, ma. Sí, es mi turno. Ahora comeré tu gruesa, señor. ¡Golpe de Megapuña! 160 es un super golpe. ¡Golpe de Megapuña! ¡Lo enviaste a otra zona horaria! ¡Tú puedes! Y vamos a askearlo. Que no es tan efectivo. Y acá, no tengo nada bueno. Con E. 58. Y con X. 43 y queda askeado. Muy lindo, mocosos de mierda. ¡A volar! A la Z que fue así, le ganó protección. Sí. ¡Te tengo! ¡Soy yo, Super Craig! Y Super Craig con su hino fuerte lo va a matar. ¡Golpe de Megapuño! ¡Guau, pasitas! ¡Nos dieron un banquete! Bien, rompámosles el hulo a esos utos. ¡Guau! Espero que lo estén pasando bien, linduras. Bien mal. Pero no le mandé al ataque definitivo, no digo, porque sería un error. Así que me tengo que guardarla por acá mejor. ¿Qué van a quedar varias cicatrices? Me siento algo furioso, no voy a mentir. Y acá creo que ahí les podemos dar a todas. ¡Hora de terminar esto! ¿Quién es capaz de hacerle esto a una pasita? Vaya, todavía hay gente viva aquí. Todas están vivas. ¿Quién pidió una feliza a la antigua y fría como hielo? ¡Adiós, Felicia! Me gustaba más fuerte. ¿Quién iba a pensar que arder en llamas dolía tanto? Me alegra mucho que estén aquí. Un segundo. Ahí tienes tu pedido. Sigo en llamas y sí, apesta. Cuando les pateamos el culo no doy más. Me pregunté si reviviría a alguien sería. Y no sé si valga la pena, pero bueno. Gracias. Recordaré esto la próxima vez que quiera mostrarte el dedo. Acabemos con esto. Sí, pero si acabemos con esto es que si yo le doy un pulmo a ella, le quito un montón. Y si se lo doy a ella, le quito un montón. Y si se lo doy a ella, le quito un montón. Y si se lo doy a ella, le quito un montón. Lo que va a hacer es alejarme. Y en el estando alejado, ya me puede subir mucha energía. Vamos a ver si me sirve esta estrategia. Vamos a ver como a ti cancelar el turno de un enemigo y da puñetas. Eso me gusta. No, a ella la más fuerte. No, a ella bueno. Y ahora, con este le quito 75, puede ser bueno. Y ya ya le quito. 58 por acá. O 75 por acá. No, 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 no. No, 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 no. Toma la muestra de sangre, ya. Te estás esforzando demasiado. Tiene ataque extra, pero necesita energía extra. Vamos a hacer más lejos, lo más lejos que empayan para utilizar esta regeneración. Los huevos son de descontrol alimenticio. Voy a comer hasta que se me tirate la pata. Ahora no quiero ni pensar en alitas picantes. A ver, me parece que me conviene esto. Le voy a quitar 43. Esto es 75. Y este por allí 58. 58. Pero no tengo que ampliarle más de una. Así que tengo que darle más fuerte. Que creo que sea yo. Super Craig reportándose a la acción Pero acá no tengo como decirle al puño de Super Craig Pero si le puedo hacer esto a ella o a ella Hay que hacer solo la más fuerte, 119 Y 159, yo te puedo llamar Ven por mi imbécil Bueno cariño, ahora te voy a matar Mosquito en busca de sangre No, malestar tenía con mosquito Con X le podría dar Con X le podría dar ¿Qué otra cosa puedo hacer con mosquito? Con B Nada Con X le podría dar Y con Y No tengo rango de ataque Así que tengo con X o para hacer el turn Si el turno podría ser inteligente ¿Qué tal de mis días de luchar contra el crimen? Acaban a abrir un concesionario Oigan Oigan, ¿se están divirtiendo? ¡Qué mal para ti nuevo! ¡Qué mal para ti nuevo! Bien, mi turno Ok, así que Tal vez Otra persona Y dejarme preparar para el siguiente round a él o chico volví me extrañaron creí que podíamos acabar con esto tengo que ser muy lejos y mutirme poder cometa necesitaba eso listo y mi frasco de insectos también el ataque definitivo le va a servir solo contra una no lo vamos a desperdiciar ahí este otro con Y otra vez a una sola con X me podría ayudar a meterle a ella me encantan sus trajes antes tenía un traje parecido solo que la parte de arriba era de un baby doll como un bolero con volados y unas mallas más lindas con un tipo de estampado de libel oye eso es asqueroso no 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 Te estoy coqueteando Acábalos, idiota Bueno, ataque a 20 ¿Cuánto le voy a quitar? 301 Bueno, para comenzar Podría ser Lo siento, no me interesa No me harán a ese idiota Y lo mataron Ese fue mejor ¿A quién puede infectar? Lo que tengo que hacer es irme lejos Y revivir a alguno Ah, no tengo más revivir No puede ser No, no tengo ni nada Antibioto enriquecido Antibioto No, pero puedo utilizar Antibioto enriquecido Para llenarme de energía ¿Cuánto tengo? Relativamente bajo Pero competitivo Podemos terminar ya Tengo que ir al baño Porque viene un submarino en camino Ella no bromea con los movimientos intestinales Y este, ataque a 20 Ese es Tengo vómito en el cabello Te voy a comer Qué mal No éramos el uno para el otro Voy a oler a vómito todo el día Buen trabajo, señoritas Anótenle en la cuenta Otros 500 dólares de limonada Lo que comienzo Anótenle en la cuenta No puedo ver más partes Estás muerto Entrando para la estrategia No se podía hacer Voy a ver que tengo preparaciones Espero que tenga mis antidotes, ¿no? Sí Pero debería tener más Sobre todo esto de resurrección Ya no puedo creer más de estos Ni más de estos Ok, es lo más simple que puedo creer Pero me he tocado hacerse con todo Bueno, burritos No saqué tanto Porque no me va a permitir Gran cosa Ahora sí me vuelvo muy fuerte Y sale No, es esta equilibrada De pronto voy a tener que venir acá Con más dinero Así que aún no voy a venir Tal vez tengo que cambiar Mi estrategia Y venir más preparada Entonces la de pasitas Voy a tener que esperar Y me voy a ir A alguna otra visión Que esté pendiente Si es que hay alguna Fiat cofrito Medicinal Dale a Clásis Y sus medicinas Voy a ir a ver si de pronto Clásis me da Más energía Y también me voy a recorrer Todas estas tiendas De la línea 2 Y a la casa de Tocando Porque es un combate fuerte Y a la cafetería Tal vez debería ir Porque me está esperando Un amigo Así que replanteamos La estrategia En este momento Y vamos a asignarle Un orden a esto Lo primero Es ir a la casa de Shimi Si me ocurre Sí Va ganando eso Ir a la casa de Shimi De primeros O a la casa de Shimi No a la casa de Shimi No hay nada Pero en la casa de Shimi Si me están buscando Y no hay un teletransportador cercano Bueno Es cerca de pasitas Debe haber un teletransportador No Me toca irme caminando O irme derecho Por acá Si de verdad Es que hasta eso Está difícil Pero ahí Debería haber un teletransportador En la parte de abajo Si no está Es extraño Pero bueno Entonces Salgo de pasitas Y vengo Pues que venga Acá por el callejón Y el callejón Me va a llamar a Dimmobile Y puedo visitarle Estas trascendidas Entonces me voy a estar Ah no De hecho ya vi Cuál es el teletransportador A ver No hay un teletransportador Si Entonces Aún no te voy a ayudar amigo Ya te voy a resolver ese problema ¿Recuerdas los gemelos fantásticos? Yo me acuerdo Y su mono espacial Si ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? Si ¿Te acuerdas cuando la mujer maravilla Tenía un jet invisible? Oh Claro que me acuerdo Bueno Bueno Vamos a ver Que se me ocurre Esto ya de arriba Sigue siendo Por descubrir Y acá Creo que me han llevado el callejón Y creo que en efecto Acá en el post office Hay algo Si Hay algo No en el post office Pero en el Dimmobile Me voy a Dimmobile Y de allá sigo hasta Sigo en línea recta Porque todas las escadas Prácticamente Tienen Algo pendiente Lo que yo del post office Podría hacer Dios mío No creo que ese justiciero Sea un buen ejemplo Para los jóvenes Aquí ahora le dimos el pendiente Nada que yo recuerdo Pero pronto Hago una misión Por completar ¿Sabes? Si puedo ocultar Algunos mensajes Y borrar el historial De llamadas Es para una amiga Sí Pues Quizás si se pudiera Hacer algo Con tu cara ¿Cuál? Ay cielito No puedo tomarme Una selfie contigo Te ves tan sencillo ¿Qué querrá? Diría que eso podría ayudar Y acá de esto Que en estas Estas están bloqueadas No sé por qué Y de esa sesión Bueno, sí Este podría ser O este Inclusive O este No sé si es lo que quiere Esa señora Pero Veníamos ¿Sabes? Si puedo ocultar Algunos mensajes Y borrar el historial De llamadas Es para una amiga Ah Quizás si se pudiera Hacer algo Con tu cara Pero que querrá No creo que se me ocurre Agregar algo De maquillaje base Ah Bueno Me corté una cosa Ay cielito No puedo tomarme Una selfie con ¿Qué será? De pronto Es cuestión de nivel Digo Te ves tan sencillo ¿Sabes que sería Divertido? Tomémonos una selfie Con maquillaje Solo para los que Usan maquillaje Ah bueno Era lo del maquillaje Señora Estigas Qué perezo Fantástico Ahora sí Te voy a seguir En Instagram Bueno Te diré algo Héroe Te daré una calcomanía De D-Mobile gratis Si compras un teléfono Nuevo ahora mismo Ok Voy a ver si lo compro Si me alcanzara No Puedo ofrecerte Un contrato nuevo Con hasta 5 GB De datos por mes ¿Qué haría falta Para que tú subas A bordo De nuestro plan De amigos Y familiares Hoy mismo La empresa Nos mandó Algunos productos Nuevos ¿Quieres ver? A ver Este ya lo tengo Ya lo tengo Yo tengo Al menos Uno Siquiera Plan de telefonía 30 No me alcanza Y abone No me alcanza No me alcanza